Todo un éxito. Miles de mujeres y varones mostraron su fortaleza y coraje. Este sábado 19 de enero, la Ciudad del Alto fue escenario de la carrera pedestre 10K Presidente Evo. Porque se compite con el cuerpo, pero se gana con el corazón. Gracias el alto. La carrera pedestre 10K Presidente Evo fue todo un éxito. Más de 237 mil bolivianos en premios. Miles de participantes y una meta alcanzada. Ministerio de Deportes. Una nueva era en el deporte nacional inicia.